Música Hola, bienvenidos una vez más a Tu Deporte al Día, el espacio que reúne lo más importante del deporte en nuestro municipio. En el capítulo de hoy nos encontramos en Cogua, en las canchas del Colegio Las Villas, con Daniel Briseño, el entrenador y creador de Olympus, un club de fútbol americano. Estaremos con él y nos contará un poco acerca de su proyecto. Todo esto y mucho más en el capítulo de hoy. Bienvenidos. Iniciamos con información nacional e internacional de lo que está pasando en el deporte. Quintana e Ibargüen en un duelo de titanes por el título del Deportista del Año. Música Muy buenos días a todos. Verdad que primeramente gracias a Dios por brindarme el placer de nacer en esta tierra y de cada día luchar más y más por dejarla en alto. Gracias a mi familia, gracias a mis amigos y a todas las organizaciones que de una u otra manera hacen mi sueño realidad. Y nada, soy comprometida y sigo comprometida con mi país y espero que haya que atender para ratos y que mi sonrisa siga brillando por todo el mundo. Gracias. Música 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 Nicolás Carreño y Ángel Figueroa triunfaron en el ascenso de la Torre Colpatria. Música Ya es una tradición que en la última década en Bogotá se cumple el ascenso a la Torre Colpatria y que en todas las ediciones participe Ángela Figueroa. Música Las 10 ediciones que han habido he ganado 5, pero de las 10 ediciones siempre he estado entre los 3 primeros lugares, entonces de verdad que es un récord, digámoslo así. Para la carrera número 11, Ángela regresó a participar a tratar de repetir título y también de mejorar su tiempo. Siempre he estado sobre los 6.30, 6.40, entonces esperemos estar sobre este tiempo. Por su parte, en hombres, Fran Sáenz dejó el ciclismo de ruta por un momento y volvió a subir escaleras. Llevo más varias ediciones y bueno, al igual que a través de los años se mejora la técnica y los tiempos para poder participar en este evento que es tan duro. En esta ocasión los dos corredores volvieron a ganar. Ángela marcó 6 minutos y 49 segundos y Carreño 4 minutos y 59 segundos. Ya este es el sexto triunfo que obtengo aquí en el ascenso a la Torre Colpatria, cuatro veces he quedado segunda y una vez quedé tercera. Quedamos debiendo una mejor marca, un mejor tiempo, un mejor registro, que era lo que se venía buscando como segunda meta, pero bueno, satisfechos con el resultado. El próximo año Ángela Figueroa y Fran Carreño esperan volver a competir, subiendo más rápido que los demás, los 49 pisos y los 980 escalones. Luis Bedoya tendrá que pagar un millón de dólares para poder quedar en libertad. La justicia norteamericana que investiga el caso del FIFA Gate fijó a Luis Bedoya una fianza de un millón de dólares para estar en libertad. Las autoridades de ese país identificaron una cuenta ubicada en Suiza y otra en Estados Unidos, cuentas del banco Japaolim, donde el exdirigente de la Federación Colombiana de Fútbol escondía los sobornos. Bedoya ya había expresado que devolverá el dinero de esas cuentas. El expresidente de la Federación se declaró culpable de dos delitos el pasado 12 de noviembre en Nueva York. Uno de estos se dictará sentencia el 24 de junio del próximo año, último día que Bedoya estaría bajo libertad. Por otra parte, Michel Platini estuvo en una audiencia en el TAS, Tribunal de Arbitraje Deportivo, para que le fuese retirada la sanción que le otorgó la justicia interna de la FIFA por 90 días. Si el TAS levanta la sanción, Platini podría perseguir el sorteo de la Euro 2016 que se realizará este sábado en París. Michel Platini fue sancionado por un pago controvertido de 1.8 millones de euros de manos de Blatter en 2011, por un trabajo como asesor realizado en 2002. Vamos a un corte comerciales y ya volvemos con más del Club Olimpus. En la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Zipaquirá, pensamos en su futuro, optimizando el sistema de acueducto para los próximos 35 años. Trabajamos permanentemente para prestarle los servicios de agua potable, alcantarillado y aseo, con calidad, cobertura y continuidad. Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Zipaquirá. Trabajamos con transparencia. En Supermercado Yogi, usted también podrá disfrutar de nuestras ofertas y promociones. Y por ser afiliado a Precus, obtenga un 3% más de descuento. En Supermercado Yogi, usted podrá encontrar una gran variedad de productos con los mejores precios y la mejor atención. Supermercado Yogi, ubicado en la carrera décima número 287. Comuníquese al teléfono 851-0603 o al celular 313-454-6713. 313-454-6713. Supermercado Yogi, pensando en su bienestar. Nos encontramos en Cogua, en las canchas del Colegio Las Villas, con Daniel Briseño, el entrenador y creador del Club de Olympus. Él nos contará un poco acerca de su proyecto. ¡Buenos días! Mi nombre es Daniel Briseño, soy el entrenador de fútbol americano del equipo de Zipaquira, con el nombre de Olympus, el cual lleva en este momento 5 años de funcionamiento, en el cual un año fue de prueba y 4 años ya está constituido totalmente y avalado por el Instituto de Recreación y Deportes de Zipaquira. Esto lo inicié yo acá en Zipaquira, con el sueño de traer a Zipaquira un deporte totalmente diferente, el cual atacara un poquitico el sedentarismo y buscar que la gente se incluya en un deporte diferente e innovador, el cual es el fútbol americano. Esto inició con la idea de que tenía un balón de fútbol americano y la idea era buscar gente que también le interesara. Debido a que acá en Zipaquira y en Colombia solo se ven los deportes típicos, los cuales es baloncesto, voleibol, fútbol, que es lo que más se ve acá en Colombia. Entonces yo quería traer un deporte totalmente diferente. Al iniciar con las convocatorias, iniciamos trabajando en el Parque de los Árboles en la Algarra, el cual fue con una convocatoria muy buena, que fue en el 2011, el cual llegaron más o menos alrededor de unas 80 personas a preguntar por fútbol americano, entre cual fueron niños, niñas de diferentes edades y adultos. Después de esto, yo empecé con este programa de fútbol americano, con gente cercana a mí, entonces primos, amigos, estudiantes de colegio, gente cercana a mí, en el cual lo que hacíamos era, en esa época en Zipaquira había un poco de conflicto entre las diferentes clases sociales y diferentes estados sociales. Entonces lo que hacíamos era, en vez de buscar la gente, en vez de incentivarla a peleas o discusiones, a mí me gustaba el deporte, entonces yo los invitaba a jugar fútbol americano. Entonces lo que hacíamos era, teníamos un grupito, un equipo de como 20 personas, y lo que hacíamos era retar grupos de gente de Zipaquira. Cuando empezamos a retarlos, pues nosotros le pusimos el nombre en esa época de Máquina del Mal, que es alucido a una película que es de golpe de abajo, de Adam Sander. Entonces después de eso comenzamos a jugar, y a la gente que jugaba conmigo le gustó mucho el tema. Después de eso jugamos acá contra diferentes gente en Zipaquira, y les ganamos, nos fue bien. Después de eso comenzamos a jugar contra gente de diferentes partes, de Kaika, de Kogoi, también les ganamos, entonces nos fue muy bien. Y la gente comenzaba a conocer como algo muy poco, pero comenzaba a conocer de fútbol americano. Después de eso yo en ese momento ya existían, pues estaban las redes sociales, y yo comencé a subir fotos de los encuentros. En el momento que yo subo fotos a Facebook, me contacta un equipo de Bogotá. Es un equipo fundador, que es Pumas, que es de Bogotá, y ellos me contactan y me dicen que ven que yo estoy como incentivando al fútbol americano, que por qué no juego contra ellos. Entonces en esa época yo les digo que bueno, pues que juguemos, y lo cuadramos un partido de fútbol americano contra un equipo de Bogotá, que ellos ya llevan alrededor de unos 7 u 8 años en ese momento, y nosotros pues llevamos como 6 meses, un año. Lo jugamos, entonces yo consigo, ahí no somos un club todavía ni nada, sino somos un grupo de gente interesada por el fútbol americano. Después de eso entonces les los invitamos, y en esa época el instituto me presta al estadio de Zipaquirá, y es el primer partido que hace jugar americano en el estadio. Al jugar en el estadio pues va diferente gente, va hartísima gente a verlo, a conocer como el deporte, nosotros intentamos hacer publicidad, invitar, convocar gente, y va gente, y pues al ver que nosotros éramos, pues la mayoría de gente del equipo era joven, entonces era gente entre 16, 15, 17 máximo, tenían 20 años, 20 años, ¿sí? Y los que venían pues ya eran gente de edad, que llevaba jugando ya 5, 7 años, y gente ya de tamaño, ¿sí? Y pues acá todos eran pues más pequeños, ¿sí? Entonces al principio pues fue, cuando inició ese partido pues fue un poco de susto, porque el tamaño y el tallaje de la gente era diferente. Pero pues gracias a Dios ese partido lo sacamos victoriosos, fue el primer partido que nos encontramos con un equipo ya que tenía más técnica, que sabía del deporte, y sin embargo logramos ganarlo, ¿sí? Entonces les ganamos a Pumas, después de finalizar el partido pues ellos quedan muy asombrados de que cómo, ¿sí? Entonces nos incentivan a que continuemos con el proceso, a que invitemos más gente, a que nos organicemos un poco más, y pues yo decido comenzar a conocer gente que también le guste el tema, y que también esté dispuesto a apoyar. Entonces me apoyo en el instituto de recreación y deportes, me apoyo en algunos padres de familia, en algunos jugadores que en la época me colaboraron y me apoyaban, porque yo no he estado solo. En esa época también me colaboró mucho Samuel, que es el que tiene también un equipo de avances acá, me colaboró Diego, que se me olvida el nombre, Alejandro también, Pinzón, y ellos me colaboraron muchísimo también para la fundación del equipo y la formación. Me enseñan también diferentes cosas, y cada vez el equipo llega a gente a apoyar, y aparte de ser jugadores, pues también vienen como a brindar un apoyo al club. Ya después de eso pues ya comenzó yo solo a como a surgir, porque lo primordial que la gente que más me ayuda pues ha sido mi familia, que es mi núcleo familiar. Entonces mi padre de familia pues me facilita dinero, me facilita el apoyo. Entonces con eso yo en el 2012, ya después de llevar más o menos un año y medio entrenando, el equipo no es tan constante, ¿por qué? Porque la gente acá en Colombia no es muy constante para los deportes, entonces a veces les gusta, a veces no les gusta. Entonces después de eso la gente sí, en el 2012 nos deciden invitar al primer torneo nacional de fútbol americano, pero con protecciones, con todo lo que es el casco, la hombrera, los pads, todas las protecciones. Y nosotros pues en ese momento no teníamos las protecciones. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Yo logro hablar con mi padre de familia, y ellos me logran hacer un préstamo en un banco, en el cual me financian todas las protecciones. Yo compro los cascos, compro las sombreras, creo el club por el instituto, y ya estamos un poco más organizados. Y en esa época pues jugamos como dos meses con las protecciones y de una nos mandamos de locos, porque fue de locos a un torneo nacional contra equipos que ya llevaban años. En esa época jugaron siete equipos y logramos quedar de quintas, pues no nos fue así pésimo, pero pues para ser tan novatos nos fue bien relativamente. Después de ese año lo que hace el club es que a medida que la gente va entrando, acá se cobra una mensualidad y una inscripción, y esa mensualidad y esa inscripción cubren el pago de la indumentaria para entrenar y de los equipos en el banco. Después de eso ya vienen otras cosas que es más crecimiento, me comienza a colaborar y apoyar mucho el canal Aprecus, con diferentes notas, diferente publicidad, diferente apoyo, me comienza a colaborar diferente gente de Zipaquirá, también me colaboran mucho los padres de familia, que son muy importantes para mí porque son los que más están apoyando y que la gente se da cuenta que sí sirve el deporte. Yo voy en sexto semestre, voy para el séptimo semestre de ciencias del deporte, yo estudio en la UDCA y pues también me la paso mucho en el tema de actualizarme y estar enfocado en el deporte muchísimo, porque tampoco es ser acá empírico, sino estudiar muchísimo para poder enseñar bien a la gente. Entonces también por eso también le da mucha seguridad a la gente y ya en el 2013 arrancamos con la época de niños, entonces ya no solo trabajamos con adultos, sino comenzamos a trabajar con niños y con niñas. Entonces comenzamos a crear el equipo femenino de fútbol americano, el cual juega una modalidad sin contacto que se llama FLAC y logramos quedar campeones nacionales. Ganamos tres campeonatos ese año, que fue el año pasado, en el 2014, ganamos tres campeonatos, logramos posicionarnos como el mejor equipo femenino de fútbol americano y pues la gente queda muy entusiasmada y el equipo comienza a evolucionar más. Comenzamos a crear ya la categoría inferior de niños menores y esa categoría comienza a jugar torneos y también nos va excelente, porque nosotros entrenamos cuatro veces por semana, entonces pues la verdad es harto y entrenamos muy bien planificados los entrenamientos. Entonces también comenzamos a crear campeones y ya este año lo que hacemos es que el equipo, la proyección de este año fue que antes de seguir creciendo se creara una buena base, una excelente base y lo logramos. Yo comencé a trabajar con la Universidad Udka, donde yo estudio, creo el equipo allá. También estoy asociado con la, estoy comenzando a asociarme y a hablar con la Universidad Uniminuto de acá de Zipaquira para comenzar a convocar más gente, porque el tema fútbol americano es de gente, es de no importa el tallaje, el tamaño de nada, sino que a la gente le guste y que se le mida como al reto de fútbol americano. Entonces este año lo que hacemos es cerrar con un equipo de mayores de 30 años, de 30 personas, el equipo de mayores se cerra con 30 personas, jugamos un cuadrangular que hicimos el domingo pasado, que fue el de cierre de año, logramos quedar victoriosos, ganamos los tres partidos invictos contra equipos que también están iniciando, porque no son equipos ya de años, sino equipos que también estén como en el mismo proceso de iniciación. Cerramos con la categoría femenina de FLAG, que también logra quedar campeona y luego quedar en algunos torneos de tercero y segundo lugar, y también cerramos con la categoría de niños, que también quedó campeón este año, y pues la idea de la proyección ya para el próximo año, para el 2016, es lograr subir un poco más en cuanto a gente, que la gente conozca más el fútbol americano, que la gente se motive a conocerlo, que la gente se motive a practicarlo, y no solo los adultos, sino también las mujeres, los niños, y que todo el mundo en Zipaquirá se le mida apoyar como una nueva actividad, como un nuevo deporte. La invitación es para todo el mundo, sin importar estratos sociales, ni categoría, ni edad, ni peso, ni talla, porque la gente piensa que esto es para gente que tenga los recursos, no, lo que hacemos al club es que usted apenas llega, nosotros le brindamos un casco, una hombrera, todas sus protecciones, le abrimos las puertas del equipo, acá el club es el único club que cuenta con fisioterapeuta, totalmente profesional, y especializada en deporte, cuenta conmigo como entrenador de fútbol americano, y cuenta con el equipamiento para poder entrenar fútbol americano, entonces la invitación es para todo el mundo, para que se atreva a vivir una nueva experiencia, yo siempre les digo, tiene una semana gratis, si usted después de la semana no le gusta, pues, no hay una actividad que hacer, ¿sí? Entonces nosotros entrenamos, nos pueden encontrar también en Facebook, como fútbol americano, Zipaquira, Olympus, que ahí está toda la página, las fotos, los videos, todos del equipo, también nos pueden contactar en la carrera 13, número 1B31, que es en San Pablo, al lado de la estapa, de la lista, hay una pancarta grandísima, que dice Olympus, y también nos pueden encontrar en el 314-273-4827. Vamos a un corte comerciales y ya volvemos con nuestras secciones, ¿sabías qué? y pasa la voz. Cuando se te dificulta comer, sonreír y sufres de diferentes problemas de salud oral, entiendes por qué es tan importante ponerte en manos de profesionales con experiencia. Deep Clínica de Ortodoncia es la clínica de ontología general y especializada en odontología estética, ortodoncia, endodoncia, periodoncia, implantes dentales, blanqueamiento dental y radiología oral digital. Aquí encontrarás la solución a cualquier problema de salud oral que tengas, pues gracias a nuestro personal altamente capacitado, nuestros equipos de última tecnología, materiales de la mejor calidad y el cumplimiento de todas las normas de bioseguridad, podrás comprobar qué tan fácil es recuperar una hermosa sonrisa. Nuestro objetivo es lograr tratamientos con excelentes resultados que beneficien la salud de nuestros pacientes y queden completamente satisfechos. Acércate, la valoración es completamente gratis. Estamos ubicados en Zipaquirá en la Carrera 15 con Calle Séptima, Esquina. Nos puedes contactar en el teléfono 852-4320. DIP Clínica de Ortodoncia, la clínica de todos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Aprende uno muchas cosas, aprende uno valores, además de los valores a desarrollarse uno en el deporte. Gracias por ver el video. Y pues la verdad los invito a que conozcan este deporte. Y la mayoría dicen, no, esto es golpear, esto es, pero no, es un deporte muy bonito y pues los esperamos a los que quieran venir a vincularse acá a Olimpos. El deporte de una persona lo ayuda a crecer mucho a uno. Yo soy de las personas que leo mucho sobre el deporte y uno se desestresa, uno conoce gente, aprende cosas. Y para mí como persona me ha ayudado a querer más a las personas, a aprender a oírlas, así como a valorarlas también. Hola, buenos días. Mi nombre es Angel Lorena Guevara, soy del club Olimpos y pues me parece que este deporte más que todo es muy increíble. O sea, no es tanto de golpe, sino como de estar jugando en equipo. Acá se practican mucho los valores de compañerismo, el apoyo mutuo y todo eso. También pues que nuestro coach, nuestro entrenador, Daniel, es muy, por así decirlo, nos hace darnos cuenta de esos valores que nosotros estamos aprendiendo en el deporte. Y pues me ha parecido muy divertido, entonces espero que nos vengan y nos apoyen para que sean parte del club Olimpos. Bueno, mi nombre es Lizeth Rodríguez, tengo 15 años, yo ya voy a cumplir un año aquí en Olimpos. Bueno, es un club muy chévere, o sea, se practica el compañerismo, trabajo en equipo. Y pues el entrenador nos ayuda a que todos seamos unidos y no cada quien por su lado y en grupos, todos somos unidos. Y pues los invito a que vengan a jugar, que es un deporte muy chévere, no es solo taclear, sino también esta flag, que es un deporte donde no hay contacto, sino solo... ¿Solo qué? Solo... o sea, solo juego. Les tengo un tip y una recomendación en nuestra sección ¿Sabías qué? Hola, soy Cristina. Estamos hoy en la sala de estiramientos y relajación. Vamos a hacer una tabla principalmente para estirar la parte superior del cuerpo. Vamos a empezar tumbándonos en la colchoneta. Te coges de debajo de las rodillas y vamos a bajar despacito, vértebra por vértebra. Y tomamos nuestras rodillas contra el pecho. Es importante que respires profundamente. Presiona fuerte las rodillas contra tu pecho, pero sin levantar el sacro de la colchoneta. Proyecta tu coxis lejos hacia delante y mantén toda la espalda apoyada. Muy bien, aquí descansa nuestra lumbar. Vamos a masajear ahora la zona lumbar, haciendo unos circulitos, acompañando con las manos. Sentirás que tu sacro va dibujando ese círculo en el suelo. Y se va descendiendo la posible tensión acumulada. Intenta no arquear la espalda cuando lleves las rodillas hacia delante, es un movimiento pequeño. En los de un tamaño que tu cuerpo esté bien tumbado. Que no te vayas hacia los lados, que los hombros no se levanten. Muy bien, vamos ahora a hacer algo parecido, pero abriremos y cerraremos las rodillas. Relaja tus ingles, permite liberar el peso de las piernas hacia los lados. Recuerda respirar profundamente y es la mejor manera de llevar oxígeno a la musculatura y que se discienda. Y la mejor manera de relajarte. Y la mejor manera de relajarte. ¡Gracias! Gracias por ver el video.